y empezamos a ver si trabajando en una cosa concreta podíamos lograr revertir los procesos. Se propuso ese barrio, por lo que decía Sam antes, porque podíamos medirlo. Ahí lo tienen con su bienvenido al barrio de Paz. La primera elemento muy importante fue entrega de armas. Los jóvenes decidieron entregar armas que tenían. Y cuando digo entregar armas, había bombas, había ametralladoras, había granadas, había revólveres de fabricación casera que me entregaron a mí. Yo me recorrí Guayaquil con una funda plástica y eso metíba adentro. El tema era que ellos decían, tienen que ser destruidas las armas porque vuelven a la calle. Si lo entregamos a la policía, nos las va a vender de nuevo y entonces nos sirve. Una de las veces que me entregaron armas me decían los muchachos. Sacaron una caja de zapatos en una casa muy pobre y empezaron a sacar armas y meterlas ahí. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Me quedé tan sorprendida de esto y me dice uno de ellos, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Alguien me dijo que cuando se entregan armas se los mata. La verdad que fue un error. Ahí tienen alcalde de la ciudad en la primera entrega de armas, ha habido siete entregas de armas. Se hizo en un reparto militar porque los militares son los encargados de recibir las armas. Se presentó un problema jurídico, esas armas, qué cifra tenían, qué habían cometido, era todo un lío. Y los pandilleros se entendieron muy bien con los militares. En un hotel más lujoso de la ciudad se dio la reunión entre jefes militares y pandilleros para la entrega de armas. Y los militares le decían que ellos cuidaban sus armas y que les llamaban mamita. Mire usted qué aberración, mamita a un arma. Y que la cuidaban para que no se las roben durante la vela de armas durante una semana. Y los pandilleros dijeron, estos son igual que nosotros. Entonces estaban fascinados y le entregaron las armas. Ahí lo tienen. Resulta que le pasaba un tractor por encima, una planadora, y las armas se reían. Se deshacían la parte de madera y el resto quedaba entero. El alcalde le propuso entonces al jefe al que dio la cara de darle un trabajo en el municipio. Y este dijo, mejor nos da un trabajo, esto lo muestro después. Me da un trabajo de, no sé dónde me fui. A ver si tú me ayudas a pasarlas. Me da un trabajo, yo sé manejar una imprenta. Deme dinero para hacer una imprenta. Y surgió la microempresa de imprenta Paz Urbana. Ni hablar que antes ellos hacían, clonaban cualquier entrada de cualquier espectáculo público y nadie sabía por qué había sobreventa de entrada. Nuestros queridos pandilleros decían que eso era trabajo, que la verdad lo trabajaban, y no entendían que estaba mal. Iban y vendían eso y vendían y sacaban bastante. Bueno, a ver si vemos la microempresa. Entonces surgió la imprenta Paz Urbana. Paz Urbana, todo es Paz Urbana. Delimitaron el barrio, pintaron de blanco. ¿Sí podemos seguir pasando? Entonces, después de ahí surgieron ocho microempresas más. Tienen, el fútbol se lo voy a explicar después. Tienen un restaurante, tienen un equipo de grabación, tienen un estudio de grabación, tienen evanisterías, tienen, ahí me queda trabado, no sé por qué. Lo tengo adelante. Esto del fútbol es porque lo quiero dejar para el final porque me parece una novedad. Yo lo estoy descubriendo recién y es una escuela de convivencia. Organizaron el barrio por manzanas, los muchachos, hicieron encuestas y los recibía la gente con armas. Decía, pero estos delincuentes, ¿qué vienen a hacer aquí? Ahora si ustedes van a preguntar, les dicen, ¿usted pregunta por pandilleros? ¿Qué pandilleros? Los muchachos, nuestros muchachos, han cambiado la percepción. En el sector ha bajado, según los datos oficiales, en un 75% el índice de delincuencia y de robos y de asaltos que había antes. Podemos seguir. Lo que pasa es que si me medio se me traba eso, no sé cómo hacer. Bueno, ven, esos son los boletines que sacan ellos en su famosa imprenta. Yo sigo y después si lo encontramos. Formar un centro de agrupaciones juveniles. En ese centro de agrupaciones juveniles hay muchos grupos. Los grupos tienen territorio. Cada uno defiende su territorio y entra en guerra con el que se mete. Por ejemplo, hasta aquí es un grupo, pero si allá está el otro grupo y se mete en mi territorio, no va. Tengo que pedir permiso. Si no pido permiso, es declaratoria de ver. Es un sistema absolutamente piramidal y militar, con un general, coroneles, sargentos y tropas. Tienen conscripciones, demoran un año en ser parte de esto, tienen pruebas que pasar. Y esto le da una cohesión impresionante. Pero nosotros, los que estamos afuera, los blancos, diría mi compañero anterior, los que no somos de acá, no entendemos nada de lo que sucede ahí. Es realmente una cultura con sus propios códigos, su propia música, sus colores. Cada grupo tiene un color. Si escriben algo en una pared, todo el mundo lo entiende. Los unos son amarillos y negros, los otros blancos y rosados, los otros celestes y blancos, el de allá es negro con azul. No sabemos, no entendemos, lo tenemos en nuestras propias narices. Y son clandestinos y tienen fuerza. Son 60.000 jóvenes que son súper organizados. Cuando decimos no hay organización, ¿dónde no la hay? Los adultos no la tenemos, estos la tienen. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se convierta en otra cosa? Les dimos cursos a los líderes. Empezamos por intentar conocer dónde están los líderes. El líder es difícil de conocer porque es el último que habla. Cuando uno ve que habla mucho, alguien en una pandilla dice, este es el líder. No. El líder se guarda como los japoneses cuando negocian para el final. Cuando alguien dice algo y los demás dicen, sí, ahí tiene usted el líder. El que habló más es el lugar teniente, que mide las cosas. El líder lo reserva. Entonces, cuando el líder habla, ahí lo descubre. Pero nunca va a decir que es líder. Entonces, le dimos cursos para ser mejores líderes. En la universidad, con aire acondicionado. Con diploma incluido. ¿Y qué pasaba? Tenían que demostrarnos en sus grupos que aplicaban lo que aprendían como liderazgo. Entonces, salir a los grupos, descubrimos algunas cosas interesantes. Se reunían en iglesias evangélicas y de las otras que les daban las llaves creyendo que estos iban a rezar. Resulta que tenían todas las riñones de pandillas habidas y por haber. Ahí descubrimos cómo pasa la cadena de mando para España, por ejemplo. Los de acá le pedían que le cedan, que le pasen los collares, las cosas. Y los demás le daban autonomía a sus pares de aquí. Es decir, empezamos a descubrir un mundo que nos tenía absolutamente embobados y no sabíamos lo que era. Uno de esos muchachos está recibiendo actualmente un másterado en manejo de conflictos de la Universidad Abierta de Cataluña. Porque lo conocieron y vieron la capacidad que tenía. Ese chico entró preso, entre las veces, y quería que yo diga que lo conocía. Si yo digo que lo conozco, la policía, que funciona de ciertas maneras, podía dejarlo libre. Pero yo dije que no lo conocía porque realmente había cambiado el nombre. Conocía la cara, conocía la familia, pero ahí no. Este nombre no sé quién es, dije yo. Entonces fue preso y se me ocurrió ir a visitarlo a la cárcel. Y no por valiente, sino por ignorante, fui. Y estaba en la zona, pero peor de la cárcel, que hay que ver lo que es. Y él estaba pasmado de que yo fuera ahí. Cuando salió, me hizo una fiesta. Yo soy vegetariana, me llevó una parrillada. Bueno, entonces dice, brinda. ¿A qué no sabe brindo? ¿Brindo por qué? No me puedo olvidar porque a mí me ha marcado la vida. Brindo, dijo, porque no esperaba menos de usted. Es decir, que si yo hubiera roto, si yo hubiera dicho, lo conozco, lo sacaba. Pero hubiera roto todo el proceso. En el fondo, él agradecía que no hubiera mentido porque es parte de las reglas que yo fijé. Ellos tienen reglas, yo tengo otras. No se miente, se llega puntual, no se tiene armas y no se puede drogar cuando estamos juntos. Ya más allá no puedo pedir. Entonces, si yo mentía, rompía el esquema, rompía las cosas. No podía funcionar. En vista de eso, de que no lo había roto, este se ha convertido en el líder actual de todo el barrio de Paz, es el coordinador de todas las pandillas. ¡Gracias!